Se va a incorporar en el mes de septiembre una suma fija de mil pesos a todos los empleados jornalizados, contratados y planta permanente. Esa suma fija de mil pesos en septiembre, en el mes de octubre 500 pesos se incorporan al básico y 500 pesos, se vuelve a reiterar, una suma fija en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre los 500 pesos se incorporan al básico, quiere decir que en 60 días el empleado va a tener los mil pesos incorporados al básico de su sueldo, arreglo que dura hasta el 31 de enero del 2017. Hubo un compromiso por parte del Ejecutivo de volvernos a sentar para terminar la pauta salarial de los meses de febrero y marzo. Bueno, este arreglo incluye también, como le hemos dicho, el pase a jornalizados de primera a todos los jornalizados que había en la planta municipal, en el cual había alrededor de 22, 23 jornalizados que eran de tercera, ahora son todos jornalizados de primera. Y un acuerdo con ambos gremios de realizar concursos de empleados de parte contratadas que reúnan los requisitos que el estatuto municipal así lo dictamina para concursar a planta permanente por áreas, corralón, salud, guarderías, para efectivizar la permanencia a partir del mes de enero del 2017. Estamos realmente satisfechos porque creo que a través del diálogo, a través de que esa es la forma de comunicación, se soluciona un problema que para nosotros creemos que es fundamental para el bien del empleado municipal y para el bien de la ciudadanía de manera tal de que no se hayan afectado los servicios que forman parte de la buena convivencia. Para el municipio difiere fundamentalmente en la parte que nosotros no queremos hacer nada para que no sean remunerativos al sueldo. Y lo que hemos... El ticket ha sido una metodología que medio que se está dejando de lado en casi todo la... A pesar de que hay un acuerdo, a pesar de que tiene un costo el municipio de un 14%, es una metodología de pagos que se está... Por ejemplo, el departamento de San Justo ha sido dejado de lado en varias partes. Entonces nos vamos adaptando también un poco y aceptamos sugerencias de ambos gremios de manera tal de llegar a este entendimiento que es un sistema mixto, digamos. ¿Se habló en algún momento de... Formando parte, digamos, de esta reunión de algunos aprietes, opresiones o incluso alguna denuncia que dejó trascendor un dirigente que no es de acá, un dirigente que es de la ciudad de San Francisco? Nosotros somos reiterativos. Nosotros somos totalmente defensores de nuestros capataces. Entendemos que no hubo ningún tipo de apriete y por parte del gremio quien hizo denuncia sabrá el mecanismo para hacerlo. No formó parte de la conversación este tema. Pero desde la parte legal, ¿ustedes están informados? ¿O jugó a hacer una conversación con el fiscal? No, no, no. No, 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 no. ¿Algún pedido futuro? ¿Se habló otra cosa aparte de, digo, específicamente de esto que ha hecho? No, simplemente el compromiso de formar parte del concurso en el cual dentro de la junta calificadora van a formar parte los dos gremios con un integrante, de manera que los concursos sean transparentes y que sea una metodología como lo va a hacer este gobierno, una metodología de concursar. La semana que viene vamos a concursar dos cargos de enfermeras de piso.